¡Aplausos! Aplausos Aplausos En el año 2000 Toda la España está ocupada por los hispanos Pero toda no Una pequeña península al sur de la península Iberia Se dio libre de las azules de los hispanos Nos hallamos ante la Gavia Vulgarmente llamada Gavia ¡Vamos, Freddy! ¡Aplausos! En la cadeta Nació la arcoíris En el cielo azul Pero llovió Y se destiñó Y dejó sus flores en las casas del Camporzú ¡Aplausos! ¡Aplausos! Y hasta tarde llegaron el tercero Y una galitana con tiracuzones gritó ¡Centra las puertas! Y otra galitana con tiracuzones respondió ¡¿Qué puertas, chiquilla? ¡Si no hay puertas! Y se crearon las puertas de pie Y se crearon las puertas de pie ¡Aplausos! Y otra galitana con tiracuzones tiró un buzón Y a Cádiz llegó el correo Y tanto corrió correo que se cayó Y se cortó Y se creó el monumento a los cortes Y con ladrillo colorín y colorado El falla será creado ¡Ale, Dani! ¡El cuarteto te saluda! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Un aplauso al público! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Los que cantarán te saluda! que empezemos la parodia. ¿Parodia? ¿Es parodia? Me pregunto mientras clavo mi clavo del clavo. Aún sigo viendo. Obelis es un gran clavo. Asteris es un clavito. ¿Quién es más clavajosa de los dos? Monta, monta, monta. Tanto Isabel con Fernando. O Pulito con Isabel. O Isabel con el bollero. Hay que ver, hay que ver cómo se los monta Isabel. Dejemos hablar al romano que parece estar inspirado. Parodia, cuán bella parada es. El tango ni paso doble ni tuple. Han podido igualarlo ninguna vez. Por los siglos de los siglos. Andaluz, gente, hay. ¡Ay! Pero que siento mis penas por ser tu rido durante un campo. ¿Será cebada o avena? ¿O tres litros de vino blanco? Con tinto o no. Con tinto. Cuán difícil es sacar una parodia con tantas cosas en la cuena. Unos dicen que es el fino, otros dicen que es avena. ¡Por Scúpiter que se equivocan que es la sangre de mi tierra! ¡Ole, mi amor! ¡Ole, mi amor! ¡No empiezas! ¡No me toques de nuevo! ¡No empiezas de nuevo! ¡Que tanto va a trobarlo a la fuente hasta que se le mojan los lentes! ¡Gordo! ¡Te voy a pillar así! ¡Con los payasos! ¡No! ¡Con los leones! ¡Los leones con papa y coliflores! ¡A mí me gusta! ¡Yo no prefiero rebotar! ¿Rebotarla? ¡Rebotarla tiene tú las gafas! ¡Hace cuatro o cinco meses que no te la has dado! ¡Con papa y coliflores! ¡Los leones del César somos más temidos del mundo! ¡Al último cristiano que ven en el cerco! ¡Lo dejaron con menos carne que el pergueso del canino! ¡A mí peor el hito con leones! ¡Yo que he peleado contra dragones y centuriones! ¡Eh tú, gordo malón! ¡Con los centuriones del pantalón! ¡A mí en los hallos de los artistas no hay centurión que se me resista! ¡Con esa pántara me extraña que se te resistan los centuriones! ¡No me toques loco! ¡Venga! ¡Eso son! ¡Bien! 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 ¡Eso son! ¡Eso son! ¡A mí! ¡Más o menos! ¡No son! ¡No son! ¡No son! ¡Pero tienen pinta! ¡No son! 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 Mi vecina es la carina no-pom-pom-pom-pom-pom-pom ¡Esta carina! ¡Ella es un hueso nada más ni un miligramo de carne Y si hay una pala de ruido, se me muera por lo aire. Mira, si esta delgadita, que me de compresa utiliza. ¡Vivirita! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!